Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. Ya despejaron el peligro. Quiñones, la envía larga. Intenta alejarla de la zona de peligro. No pudo de veras meterla en esa. La idea no era nada mala, señor Martinoli. Paso incitado cerca del área. A final de cuentas quedó corto. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Deportes Tolima. Aún tiene que tirar a portería. La defensa tiene que replegarse. Se cae de hambre. No podrán ir más lejos. Gutiérrez. Aprovecha el espacio abierto. Están buscando marcar bien en este costado de la cancha. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Salazar. La mete por ahí. Se pega la banda y llega la floca hasta él. Le pegan hacia el centro. Frenan el centro. No va más. Al descanso ha dicho el árbitro. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Comienza la segunda parte de este contejo. Deportes Tolima. Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres por lo menos. Y si el entrenador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacerla reaccionar. A lo bueno. Se están cayendo todos. Cuesta pierna, pero al final nada de éxito. Pega un trazo largo. Están buscando penetrar. Buscan hacer daño por la banda. Balón a la olla. Sacan el centro. Y juegan hacia adelante. Y la juega a la derecha. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Y juega un trazo largo. Le adiós a la carretera. Y la vela se nana grande, pero no le sirvió de nada. Pasa el espacio por arriba de todos ¡Avención que ya le pegó! No la pudo hacer pero la agarró de aire ¡Pero este bien le pegó! Últimos detalles y está por ocurrir un cambio ¡Tenemos dos cambios a la vez! Eso puede significar un replantamiento de estrategia ¡Y va para adelante! Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Gutiérrez Intenta filtrar Comienzan a construir con ¡Qué cabezazo bestiado! Estaba bien colocado pero no la pudo meter ¡Qué buen remate de cabeza hizo este futbolista! Salazar Están desaprovechando lo que podría ser su último chance en este juego Necesitan atacar por las bandas o mandar el servicio al área para que alguien remate ¡Se está acabando el partido! ¡Esta sí que es la última y nos vamos! Castro Gutiérrez ¡Le pegó! Y suena el silbato Un final dramático pero el partido terminó 0 a 0 Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores Conforme avanzar el partido se veía venir un empate clarito En general creo que nadie se quejará demasiado del resultado final A nombre de Luis García Cristian Martinoli les agradece su preferencia Que tengan muy buenas noches Gracias por sus comentarios Dr. García Un gran anfitrión Cristian Un gran anfitrión Cristian